Teniendo en cuenta la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por un fiscal de la unidad de vida de la seccional Nariño, el juzgado cuarto penal de circuito de Pasto condenó a 41 años y 8 meses de prisión a José Peregrino Ordóñez por el delito de feminicidio agravado. Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron el pasado 8 de enero de 2021 en la vereda El Silencio del municipio de Tablón de Gómez, Nariño. El material probatorio recopilado estableció que José Peregrino Ordóñez en un camino desolado de la vereda interceptó a una menor y acto seguido la atacó en múltiples ocasiones con arma cortopunzante ocasionándole heridas en diferentes partes del cuerpo que conllevaron a su muerte. Estas acciones permiten continuar con una fiscalía que habla con resultados.